La idea es realizar una charla básica de extinguidores, más allá de que todo el mundo conoce, a los chicos rojos acá. Es darle como alguna, más bien algo teórico sobre la relación al fuego, y algo práctico para que ustedes vean y tengan algún tipo de manejo con los extinguidores. Más allá de que siempre los vemos en las paredes, generalmente nunca los tocamos o a veces ni siquiera los pasamos de largo y no sabemos dónde están ubicados. Esto la idea es un poco que se les preste un poco más de atención y que puedan llegar a ver y a, digamos, a interesarse un poco más por el hecho de que es algo tan común, pero a la vez el día que los tengamos que usar, de repente no sabemos ni dónde están o cómo usarlos, simplemente. Más allá de eso, esto continuaría con un plan de continuidad, digamos, para que poner, por ejemplo, un plano, dónde están ubicados los extinguidores, cuántos tienen, una planilla para el control de ellos, para ver si están cargados, si no están cargados. Cosas básicas que generalmente las pasamos por alto y no cuesta nada. Y, bueno, la idea es un poco saberlas. Bueno, en primer momento le vamos a... Esta es la presentación de la parte teórica y vamos a hablar un poco de seguridad. Bueno, ¿qué es la seguridad? La seguridad es la condición que garantiza que los empleados, pacientes, visitantes, infraestructura, instalaciones y o equipos en el hospital estén libres de riesgo o peligro de accidentes. Es de todos, cada persona es indispensable para garantizar los servicios en caso de accidentes o incidentes. La realidad también que se hace en muchos lugares es formar como un comité de seguridad, más allá de que ustedes estén en distintos pabellones o algo, se organizaría con un comité de seguridad bajo la dirección de una persona que representaría a los servicios y los objetivos de ese mini comité o comité básico sería evaluar los riesgos de cada sector, qué vulnerabilidad tienen y qué mantenimiento de equipos y protocolos o procedimientos tenemos para esos equipos. una mínima cafetera, por ejemplo, en mal estado, puede llegar a ser un cortocircuito y aunque la estemos usando, un calentador de agua eléctrico, o sea, son un cable, un toma que esté deficiente, se ve pero a veces o no se avisa o es como ya estaba así, no me preocupa, o sea, la idea es como comunicar y estar un poco a la expectativa de que todo puede generar un incendio o un principio de incendio. También ya nos comentaba Machado que ya tienen algo armado, o sea, ya hay como un protocolo administrativo y a la vez con diferentes instituciones para ir, de acuerdo también a los que tuvieron la experiencia el año pasado, de ir mejorando en todo ese sentido porque, como ya dijo Julio, es una zona muy grande y es muy difícil de abarcar y que cada uno sepa lo que tiene que hacer o en el caso como hubo el año pasado, cuál sería, qué función cumplo, o me voy o me quedo o llamo a alguien o todos tendríamos que tener algún tipo de función o saber o no hago nada, pero me pongo en un resguardo. Bueno, son diferentes ítems, digamos, o pautas que tenemos que ir llevando y ir viendo. Bueno, para hablar específicamente de la parte técnica, vamos a hablar de qué es el fuego. El fuego es la oxidación de un elemento combustible que desprende luz y calor. Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que pueda abrazar algo que no está destinado a quemarse. Porque también existe, por ejemplo, el incendio es cuando ya está consumado, digamos, ya que ya es irreversible porque existen también los principios de incendio, que yo eso ya los puedo controlar, que es el caso para que vamos a usar los extinguidores. Ya cuando hay un incendio generalizado, lo que se recomienda es ya directamente llamar a los bomberos y no tratar de intervenir con este tipo de dispositivos porque no se va a llegar a ningún final feliz, digamos, en el sentido, o por más que quieran intentarlo, entonces ese tiempo que se pierde ya se podría haber llamado a los bomberos. Entonces, lo que interviene este tipo de equipos es para principios de incendio, para que lo tengan un poco más claro. El triángulo de fuego, muy famoso en todas las charlas de incendio, o sea, ¿por qué se forma un incendio? Porque existen tres elementos, que es calor, oxígeno y algún elemento combustible. Cualquiera de estos tres elementos que nosotros cortemos, es lo que vamos a tratar de anular el fuego. O quitando calor, bajándole la temperatura, o quitándole el oxígeno, o eliminando el elemento combustible. Esas serían las tres maneras de atacar un incendio. Hay diferentes, o se le pone una manta para cortar el oxígeno, en el caso que sea algo chico, o se le baja la temperatura con agua, o directamente capaz que se corre el elemento combustible que se está quemando y ya se apaga. Esas serían como las tres, a intervenir los tres lados del triángulo básico para tratar de controlar el fuego. Después vamos a hablar de los tipos de fuego. No todos los fuegos son iguales y se catalogan en diferentes tipos, tipo A, B, C o D. Y ahora se ha agregado el E. Hablando de ese tipo de fuego, bueno, vamos a ver qué. Mismo los extinguidores, que después los vamos a ir a ver, tienen una etiqueta que ellos mismos, es muy importante la etiqueta que tienen los extinguidores, porque ahí les dice bien el tipo de fuego que se usaría cada extinguidor. No todos los extinguidores son iguales y no todos se usan para la misma clase de fuego. Vamos a ver, por ejemplo, el fuego tipo A, es el más común, serían los sólidos comunes, pertenecen a todos aquellos fuegos que presentan en materiales combustibles sólidos, tales como maderas, papeles, basura, textil, carbón, plástico y algún otro elemento que aquí no se nombra, pero es todos los sólidos. Las clases de fuego B serían lo que son líquidos y gases. Son aquellos que se presentan en pinturas, gasolina, líquidos y o gases inflamables. Las clases de fuego C son los fuegos para equipo eléctrico energizado, algún cortocircuito, un tablero sobrecalentado, son fuegos que se presentan en equipos que ya están energizados o conectados a una fuente de energía. Los del tipo D son metales combustibles y a este grupo pertenecen los incendios que se presentan en metales. Cuando adquieren temperatura los metales, generalmente estos son más tipos industriales, cuando se trabaja con algún tipo de elemento metálico, en fundiciones o algo de eso, hay que tener cuidado con este tipo de fuego en particular. No sería nuestro caso. Y las clases de fuego, bueno, K o E, le llaman ahora, es como un ítem nuevo que se agregó para todo lo que es específico de cocina, que esto sí nos interesa. Cocinas industriales, que en este caso, como ustedes cocinan para más de mil personas, o sea, hay que tener particular cuidado cómo se trata este tipo de fuego. Fuegos generalmente son grasas, aceites, vegetales y animales. Sin dejar en considerar los que ya tienen, porque ustedes tienen equipos eléctricos energizados y tienen materiales sólidos, o sea, ya tienen como tres tipos de fuego que ustedes dentro de la cocina, que sería uno de los sectores más a tener en cuenta, estarían dentro de ese rango. Ya iríamos, bueno, directamente a lo que son los extinguidores portátiles o extintores portátiles. Fueron inventados en 1800, antes eran con aire a presión y tenían dos compartimentos de agua, le daban bombas como un tipo, los que fumigan ahora, y con eso trataban... La idea era que como los bomberos no llegaban a un lugar específico con las mangueras, ellos tuvieran la posibilidad de ir al lugar específico para controlar el fuego. Se fueron modernizando, se le fueron agregando elementos químicos, se fueron variando de acuerdo al tipo de fuego, cuál era el más adecuado, y ahora vamos a tener un pantallazo general de lo que serían esos extinguidores. ¿Qué es un extintor? Es un sistema portátil para combatir el fuego y se usa como primera respuesta y solo en la fase inicial de la combustión, que era lo que estábamos hablando. Ya cuando vemos que el incendio, en particular, sobrepasa la capacidad que ahora van a tener ustedes a ver para qué tipo de incendio, hasta qué, digamos, grado puedo yo usar estos, sería para eso específico. Ya luego de eso, es inútil, digamos, y es hasta peligroso por el hecho de estar en una situación de riesgo. Los componentes básicos, es un manómetro que es lo que le va a indicar la carga del extinguidor, tiene varias regulaciones, incluso está diferenciado en colores, o sea, del lado verde, digamos, estaría cargado y a medida que se va pasando el tiempo, se van descargando o a veces se usaron y se vuelven a colgar, o se usaron por la mitad y todavía tiene carga, pero esa carga se va perdiendo. Es lo que nos va a indicar que el extinguidor esté en condiciones de ser usado. Luego de la manguera, el tubo sifón, la boquilla, un agente extintor, que era lo que vimos, que es diferente de acuerdo al tipo de fuego, y después se cargan con nitrógeno, que es un gas neutro, digamos. Acá generalmente van a ver varios colores que no se usan, esta va dentro del PowerPoint, pero son también usados en otro tipo de incendios. Este, por ejemplo, color verde o plateado, les voy a dar un ejemplo de los extinguidores que pueden llegar a ver. Generalmente son todos rojos los que nosotros vamos a estar usando. Estos son con agua adentro, por ejemplo, tienen solo agua y son de 9 litros, puede ser plateado o verde, a ver si seguimos. Este es el más común, es color rojo, y como indica la etiqueta, que ahora vamos a verla en particular, es para fuegos A, B o C. Es para fuegos sólidos, es para fuego de líquidos o gases, y era para fuego eléctrico. O sea, este es el adecuado que van a tener en la mayoría de los sectores, y es el que se puede usar tanto como para esos tres tipos de fuego. Después hay otros de color amarillo que son más bien para industriales, para fuegos, o en metales, color blanco que no deja residuos, es para, por ejemplo, lugares como un laboratorio, como lugares que... Porque estos tienen la particularidad que tienen de polvo, entonces, este, cuando se usan en un tablero eléctrico, queda, el lugar queda arruinado, digamos, o sea, o con muchas posibilidades de limpiarlo una semana seguida. Este, después, bueno, ahí van a ver que hay algunos que tienen una boquilla o pico, y otros tienen un tipo de corneta, y no tienen manómetro, este, van variando de acuerdo al fabricante, y de acuerdo a, a este, sí, más bien el fabricante o el diseño que tenga. Hay de color plateado con diferentes, este, rellenos, digamos, o elementos químicos para determinados incendios muy puntuales, que puede ser algún producto químico de algún laboratorio que solo se anularía con este tipo de, de extinguidor. Este es otro ejemplo, con agua desionizada, este, acá hay otro de cloruro de sodio, y después hay de diferentes formas y de acuerdo a la capacidad que tenga cada extinguidor. Este, por ejemplo, es hasta 68 litros, sería para industria, para lugares grandes, este, tiene ruedas, este, ya es más difícil de maniobrar, capaz que se usan hasta dos o tres personas, y después, bueno, hay más grandes, ahí tenemos un ejemplo de un kilo, de cuatro kilos y de ocho kilos. Este, después, bueno, los cuidados que habría que tener para su manejo sería transportar en forma segura, porque si se puede caer, se puede activar, más allá que tiene un seguro que le impide contra manipulación errónea o mala manipulación, o no golpear, inspeccionarlo mensualmente, que para eso se puede hacer una planilla y se van controlando, una persona, se recorre los extinguidores que tiene en su sector y lo que va a hacer es anotar que estén en condiciones. verificar el nivel de la aguja para este caso y recargar en el caso que ya detecte que dentro de los extinguidores que él tiene como inventario estén en malas condiciones. O sea, eso ya, hay empresas que se dedican específicamente a eso, o sea, lo que hay que hacer es avisarles, ellos vienen y hacen el recambio. Y después, bueno, no probarlos, digamos, para no probarlos para ver si requiere recarga, es como el cuento que probó los cohetes cuando al otro día los iba a usar, o sea, dice, estaban, ayer andaban todos, bueno, es más o menos eso. Después, este, bueno, cómo usarlo lo vamos a ver mejor en la práctica, pero acá vamos a tener una idea teórica de cómo usarlo. Primero, es una inspección visual y ver que el cartel o el cartel indicador indique que el fuego específico está de acuerdo al que nosotros, al extinguidor que nosotros vamos a usar. O sea, a la vez, verificamos si tiene manómetro el estado del manómetro y si no tendría, en el caso que no tuviera, estaríamos confiando que la persona que hizo el relevamiento tiene anotado o se le puede anotar con algún tipo de cinta o indicador cuando fue ese extinguidor puesto en servicio, digamos. verificar el funcionamiento sería ya cuando está iniciado se puede como dar un toque, digamos, y ahí ver que funciona porque si tengo la posibilidad de enfrentarme al fuego y estoy pronto y de repente largo y no sucede nada, o sea, ahí tengo que volver a agarrar otro extinguidor entonces la idea es antes de empezar como que le doy una tiradita, digamos, un toque. Siempre ubicarse a favor del viento, siempre tratar de buscarle la manera de que no enfrentarme a las llamas o al viento, siempre tengo que rodear y tratar de que vaya como a favor del viento el extinguidor, digamos, o sea, lo que sale y siempre a una distancia de dos metros. También realizar, conviene disparos en zig zag, no en forma directa sino que conviene ir barriendo y siempre a la base del fuego, no a la llama. Siempre se hace donde está la base, tampoco nunca dar la espalda al fuego porque ahí puede cambiar el viento o puede desprenderse algo en el caso que esté en altura. Siempre tratar de que después que alguien me va a asistir o si yo tengo que ir voy a tener la posibilidad pero solo de realizar, digamos, este movimiento. y no tener que dar la vuelta e ir a buscar algo y ahí puedo tener peligro de que se me caiga si está en altura o bueno. La duración aproximada tampoco tiene mucha capacidad, o sea, de duración en el tiempo ni en la capacidad, por eso se dice que son para fuegos que recién se están iniciando. Una duración de 8 a 60 segundos según el tipo y la capacidad que tenga el extinguidor. conocer más o menos que es lo que es la idea de la charla el tipo de incendio o cómo se provoca un fuego los peligros que puede tener la utilización y las reglas concretas de su uso son más bien en la práctica eso es el viento no acercarme al fuego ver si lo puedo solucionar si no ya directamente no intento ver que tenga los elementos adecuados para tratar de intentar hacer ese fuego y de repente una ayuda también para ya tener una reposición porque si yo uso uno se me gasta y tengo que ir a buscar o ver dónde está el otro ya ahí ya tampoco me sirve para nada. También esto es importante que era lo que decía si ustedes intentan sofocar el fuego y no sucede nada o sea que ven que sigue más o algo ahí llame directamente al cuerpo bombero o ya supuestamente se podría haber llamado digamos eso se evalúa medio viendo si es una cafetera que se está prendiendo fuego capaz que no llamo a los bomberos pero si trato de apagarla y veo que ya agarró la mesa agarró la cortina ahí sí ya intento de repente otra vez pero ya voy directamente a llamar a los bomberos también es muy importante la ubicación de donde están porque no todas las personas tenemos la misma altura ni la misma fuerza de brazos la idea es que ustedes en el recorrido ese que van a hacer vean que ustedes lo pueden sacar el extinguidor no que tengan que subirse a una silla de repente para sacarlo o que no les dé la fuerza de los brazos para poder sacarlo del soporte vienen enganchados a la pared con un gancho y esta sería como la forma correcta de de manipular no tratar de sacarlo ni que se me venga para atrás sacarlo derecho y ya apoyarlo en el piso luego para cuando ya lo llevo al lugar del incendio sacar tiene un pasador de seguridad que es una argolla que viene precintada para que ustedes también cuando hagan la inspección vean que esa argolla está precintada o sea que no fue no la sacaron y la volvieron a poner si no tiene ese precinto es que el extinguidor supuestamente ya fue usado o mínimamente usado se tira del anillo para atrás como un tipo pasador y ahí quedaría liberado ya para poder este trabajar con el tiene una manijita que es la que fija digamos a la carcasa del equipo y la otra es como un gatillo entonces en la medida que yo me voy acercando siempre a una distancia de dos metros y apuntando a la base el fuego supongamos que es ese cajón yo voy a a activar el dispositivo el gatillo también conviene que era lo que decíamos hacer como un disparo de prueba para ver que ya esté en condiciones de yo ya acercarme un poco más e ir apagando el fuego dirigir el chorro a la base de las llamas con un movimiento de barrido y aproximarse lentamente hasta una distancia de dos metros después tenemos otros elementos que en este caso no vamos a ver pero también que los tengan en cuenta está bueno que son todo lo que sería bocas de incendio bocas de incendio bien es un nicho que viene ya con una manguera generalmente son de 25 metros y viene también con un manómetro viene las indicaciones y esto sería en el caso que ustedes tuvieran no es en todos los casos funciona con bomba y ya directamente un depósito que ya está calculado por bomberos como una reserva para el tipo de fuego hasta donde puede abarcar una boca de incendio esto ya se rompe el vidrio se saca la manguera y la manguera tiene como un rodete que ya tirando de la manguera ya se va desplegando y ya estaría conectada yo cuando abro ya la válvula ya sale prende la bomba y ya tendría la presión esto también conviene que sean dos personas porque cuando sale con presión sale como con 8 kilos de presión y puede llegar a tirar y el puntero es de metal en este caso o de plástico ahora lo están haciendo que te puede pegar digo si vos te puede chicotear y pegar en la cabeza y sí peor todavía ahí estaría como un ejemplo siempre una persona conviene que esté de un lado digamos donde se desarroja la manguera y la otra persona ya corroborando que el pico esté en condiciones y que no haya agujeros en la manguera eso también se hace una inspección visual o sea cada tanto se puede hacer un simulacro también que lo podríamos ver otro elemento de seguridad son los sensores de humo que generalmente se colocan en las salas o en los sectores interiores para detectar la presencia de humo y eso generaría una alarma activando un sistema de prevención o de alarma siendo redundante para ya ir previendo también otra de las cosas importantes es ver todo lo que es inflamable no tenerlos cerca de elementos de calor tenerlos en un lugar que puede ser ya preseleccionado para eso con las medidas de seguridad como rejas o como una prevención con carteles para que no se fume o no haya elementos de calor cerca digamos o que puedan manipular o entrar gente y llevarse algo yo que sé no sé como digamos de fácil acceso los carteles en este caso son muy importantes porque van a advertir de la presencia de elementos que pueden ser combustibles o peligrosos para en caso de que esto adquiera incendio algún sector y ya agarre esto entonces ese elemento de aviso muy importante bueno esto sería básicamente la charla técnica y gracias por su atención